Bienvenidos a este canal que sube contenido más seguido de lo que te mandan a la friendzone, comenzamos Hola que tal, bienvenidos a el canal, mi nombre es Juan y esto es Teper Resurrection Hoy vamos a ver como ya es costumbre en este canal las últimas novedades referentes al mundo de la tecnología sin mucho relleno Así que no perdamos más tiempo y comencemos de una vez Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas si quieres y si no, no hay problema Comencemos hablando de Facebook y de su familia de aplicaciones Instagram, Whatsapp y Messenger Las cuales han sufrido más de una caída en los últimos meses La más reciente de ellas fue el día 3 de julio, es decir hace unos pocos días Y afectó principalmente a los servicios de Instagram y Whatsapp Las regiones más afectadas por esta caída fueron el norte de Europa y varias partes de Estados Unidos y América del Sur Aunque también hay reportes provenientes de España y México Entre los principales problemas reportados por los usuarios estaba el no poder enviar ni recibir contenido multimedia Y es que según diversas fuentes la raíz del problema fue el CDN de Facebook Que es básicamente lo que la compañía utiliza para gestionar contenido multimedia en sus servicios Es por ello que en muchos casos se podía seguir utilizando los servicios con normalidad Pero los problemas venían principalmente al intentar compartir imágenes, audios o videos Tal y como dije al principio esta no es la primera vez que Facebook tiene problemas con sus servicios Y de hecho en los últimos meses está teniendo más que nunca Pero bueno ahora te pregunto ¿A ti te afectó esta caída que tuvo Facebook hace unos días? Déjame saber tu opinión en la encuesta que dejo en la parte de arriba y en los comentarios Y mientras tanto pasemos a la segunda noticia de la noche Hablemos ahora de Honor que es una submarca de Huawei especializada en crear dispositivos con mejor relación calidad-precio Y de la cual hace poco se han conocido filtraciones del que sería uno de sus próximos teléfonos el Honor 9X Después del éxito que tuvo ya el 8X siendo uno de los gama media más recomendables Según la información del famoso filtrador Evan Blass El Honor 9X tendría entre sus principales características el nuevo procesador de gama media de Huawei El Kirin 810 De el cual por cierto hablé por aquí en este video Un sistema de cámara retráctil de estos que estaban bastante de moda últimamente Y una doble cámara en la parte trasera de este Este dispositivo sería presentado el día 23 de julio Y busca llegar al mercado a ser una de las opciones más recomendadas como ya lo fue su hermano Ahora déjame saber tu opinión ¿Tú te comprarías el Honor 9X? Déjamelo saber en los comentarios y en la encuesta que dejo en la parte de arriba Hablemos ahora de Samsung y de su Galaxy Fold Y es que después de los problemas que han tenido ya con este dispositivo Después de que las primeras unidades presentaran problemas con la pantalla Y después de que la compañía reembolsara a todas las personas que habían pre-reservado el dispositivo Recientemente el CEO de Samsung admitió que la fecha de lanzamiento del dispositivo se fijó antes de tiempo Y que el equipo no estaba del todo listo Por lo que han estado trabajando en una nueva versión del mismo Que corregiría los errores presentes en la primera versión Y aunque no se tiene muy claro cuándo será la fecha de lanzamiento del mismo Se especula que Samsung quiere que el lanzamiento de este sea antes de que Huawei lance su Mate X Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado Si es así ya saben que pueden dejar su me gusta Compartirlo en todas sus redes sociales Y suscribirse si todavía no hacen parte de esta gran familia Nos vemos en un próximo video Y como siempre un gran saludo para todas las personas que me han escrito a mi Instagram Si al igual que ellos quieren aparecer en uno de mis videos Simplemente debes seguirme allí El enlace lo encuentras en la descripción Y una vez me sigas envíame un mensaje Y es probable que aparezcas en un próximo video Por aquí te dejo estos otros dos videos Para que los veas más rápido de lo que me tardo 3 días en subir otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!